Yo también quiero Yo también Yo también quedo Se va y se va dos semanas Y luego vuelve Se queda y no sabe cuánto tiempo queda Se queda dos semanas Se queda dos semanas Pata ¿Qué te haces? Me voy a hacer un asunto Me voy a hacer un asunto Cuidado, chiquita rondo Que no haga un asunto Que no haga nada Hola, no Oye Soy que no te quiero ver pegando más Que nos vamos para casa, ¿eh? Ven acá Lo siento, perdón